Música Es que nosotros como campesinos siempre vamos a necesitar tierra para poder trabajar, para poder colocar nuestros cultivos. Si nosotros nos vamos y talamos los bosques que están a los alrededores de las fuentes de agua, estamos cometiendo un error grandísimo porque vamos a cavar el agua y sin agua no tenemos cultivos, no tenemos vida. Cada uno cumple funciones diferentes. En este tipo de plantaciones productivas hay que hacer manejo porque si no entonces al final necesitamos tener madera de buena calidad porque es el valor agregado que tenemos los productores. Con el objetivo de contribuir al cuidado de los recursos naturales y a la adaptación de los sistemas de producción de café a la variabilidad climática, la Federación Nacional de Cafeteros, con el apoyo del gobierno alemán a través del KFW y el gobierno colombiano a través del Ministerio de Agricultura, en el marco del Programa de Medio Ambiente, han venido trabajando en el manejo integral de cuencas hidrográficas. Música Si tuviéramos que mencionar el principal impacto que tuvo el programa es demostrar cómo la institución, las comunidades, el gobierno colombiano a través del Ministerio de Agricultura y el gobierno alemán a través del KFW, se unieron con un solo propósito, poder demostrar que es posible producir café en armonía con los recursos naturales. Música Nosotros con la siembra de los árboles estamos quitándole la presión al bosque primario en primera medida. Vamos a utilizar los recursos que hemos sembrado, no los primarios que tenemos establecidos. Música Hemos hecho una entresaca que es digamos la que técnicamente se debía realizar, nosotros ya cumplimos con esa tarea y hemos utilizado parte de esta plantación en venderlo como horcones, ahí hemos encontrado pues un ingreso económico que nos ha permitido pues tener alguna utilidad. Música El programa desde el medio ambiente nos ayudó en capacitarnos para hacer una asociación de campesinos para tener el beneficio de transformar la madera y también nos ayudó en lo que fue la infraestructura del taller y las herramientas. Música Entendamos que las parches o relitos de bosque que encontramos fuera del área protegida se conecten a través de los corredores y me preserven parte de esa flora que está en la zona de conservación de las especies. Música Para nosotros como cafeteros es muy importante cuidar los bosques naturales o nativos que aún existen en nuestra zona, porque si no tenemos naturaleza no tenemos nada. Música Ya hay muchos más árboles, los corredores en las cañadas, para ornamentar, hay mucha más biodiversidad cuidando las cuenjas. Siempre de la mano con el café, hemos aprendido. Música Es que por lo menos en esta zona tenemos una importante cantidad de luz solar, estamos hablando de más o menos 8 o 9 horas de luz solar, de brillo solar, y entonces eso hace que el café requiera el sombrío. Música Ayuda a amortiguar las lluvias o una granizada, porque los árboles frenan o disminuyen la velocidad con la que viene el agua o el granizo, entonces cuando caigan al suelo o al cultivo no va a dañar la cosecha de café o el impacto en el suelo. Música Estamos produciendo café de buena calidad y no hacemos daño al medio ambiente. El sistema es contaminación de agua, aguas, mieles, y sale mejor la calidad de café. Música Pero lo que es las pulpas, todo ese tema se compostan, se vuelven abono orgánico que se rota dentro de la misma finca. Música Con las capacitaciones que he recibido he aprendido a, pues que ya no tiro las botellas, sino que no vamos a contaminar el medio ambiente, sino que la vamos a reutilizar. Música En ello hemos hecho actividades como lo que es el día de campo. No solamente son las aves de esta región, sino que hay aves migratorias, y que es algo muy bonito porque no nos quedamos con el conocimiento solamente nosotros, sino que las demás personas también pueden. Música La importancia que a mí me dejó fue mi huerta casera. Aprendí a, como se dice, a comer sano, saco productos y los vendo en la ciudad. Ha gustado mucho y intercambiamos. Música La importancia es esa porque uno, si uno mismo cultivó, sabe que está comiendo. Sanito, sano, sin venenos, ni nada de eso, porque uno es lo que trae el pueblo, pues nadie sabe a dónde viene o cómo viene. A mí si uno sembró, pues sabe que sembró y que come. Música El programa Medio Ambiente que la cooperación alemana ha tenido durante 26 años, ha tenido un objetivo tripartito. En lo medioambiental, digamos, lo importante es que el programa lleva a un mejoramiento y una preservación de la biodiversidad. Luego hay una parte económica en que también ayuda el programa a las familias campesinas a mejorar sus ingresos. Y la parte social, también la seguridad alimentaria. Y este programa que se ha implementado en zonas de post-conflicto. Y eso también para el gobierno alemán guarda muy bien con los principios de nuestra cooperación con Colombia, que son un desarrollo sostenible y en paz. Ese programa ambiental ha hecho una medida muy favorable. Antes no nos preocupábamos de pronto por cuidar la fauna, no nos preocupábamos. De pronto era normal sacar la macheta, tumbar un arrayán que me hizo estorbo, un palo que me hizo estorbo. Nos hemos concientizado que no debemos de pronto tumbarlo. Cuando le estamos cortando la vida a ese árbol, le estamos cortando el oxígeno al mundo. Este programa cambió considerablemente la vida en la región. Ya se ve más verde, se ve muchos trabajadores haciendo mantenimiento y trabajos forestales. Y se ve como un mejor hábitat para la fauna y para los animalitos del campo. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que han contribuido en el programa de medio ambiente. En nombre de los cafeteros del país, al programa, por todo ese esfuerzo que han realizado, por todas las inversiones que han hecho en pro de proteger y conservar el medio ambiente. Y en enseñarnos en que se puede producir café con sostenibilidad. ¡Gracias!